La grafología lo que hace es describir, describe a la persona de una forma global, de una manera holística, tiene en conjunto, no juzga nunca a la persona, sino que hace una descripción de sus características volitivas, intelectuales, afectivas también. Entonces podemos conocer todo, desde si te has tomado un café que te has sentado mal, porque te ha producido ardos de estómago, eso se ve en una parte muy concreta de la letra, por ejemplo, hasta si tienes un mal día o tienes una lesión en el hombro, en el brazo, en cualquier parte del cuerpo. Se refleja lo estable de tu personalidad y las cosas puntuales y circunstanciales. Ya sean cuestiones físicas o emocionales, a lo largo de nuestra vida la impronta de lo que somos se va acumulando en los márgenes visibles e invisibles de nuestro trazo al escribir, firmar o dibujar. Cada línea, cada marca inocente, resulta componer un bosquejo de nuestro yo más íntimo. Hoy en Tesis nos acercamos al mundo de la grafología y de la pericia caligráfica. Dos disciplinas que cada una, a su manera, se sirven de nuestro trazo para discernir esa huella indeleble que cada uno de nosotros va dejando atrás de sí cuando empuña un lápiz o un bolígrafo. La grafología es una disciplina que se basa en el conocimiento del ser humano, pero el conocimiento del ser humano a raíz de la letra manuscrita y el dibujo, en definitiva, de todos los gráficos. A raíz de ello podemos comprender desde el comportamiento en sociedad, el sentimiento más íntimo de la persona y posibles conflictos de personalidad, posibles problemas de conducta, incluso enfermedades físicas. Por grafología hay los primeros escritos y reflejos históricos que se encuentran. Por ejemplo, en Roma, el emperador Nerón ya se servía de lo que es la letra para seleccionar a sus personas de confianza. Sabía ver en la letra si una persona le iba a delatar o no. Y el primer tratado impreso data de 1611 de un filósofo italiano que se titula Cómo conocer el carácter de una persona por la carta, por la letra manuscrita de una carta. Digamos que esas son las primeras referencias. Luego ya es en el siglo XIX cuando la grafología se dota de un carácter científico. La grafología tiene una base psicoanalítica y, sobre todo, en el tema de las técnicas proyectivas gráficas. Se supone que todo lo que tú proyectas es lo que tú también eres. Entonces, la letra, el dibujo, se basa en técnicas proyectivas. Y también una parte muy importante que le introdujo Max Pulver, que era un psicólogo y médico suizo, el simbolismo. El dibujo es un indicador de lo que es el desarrollo cognitivo, de lo que es el desarrollo simbólico. Porque, al fin y al cabo, igual que nosotros utilizamos las letras para simbolizar palabras, el dibujo también simboliza. Y simboliza la realidad que el niño ve y la realidad que el niño también percibe. Si tú percibes una realidad distorsionada, pues también la vas a dibujar así. Hay, digamos, como dos grandes herramientas que podemos utilizar los psicólogos, sobre todo los psicólogos infantiles. Uno de ellos son los test proyectivos, son quizás los más conocidos. Por ejemplo, el test de la figura humana, en el que le pedimos al niño que dibuje una persona. Lo habitual es que dibuje el mismo género que él es. Es decir, si es niño, va a dibujar un niño. Hay otras veces que no, puede ser un indicador de que ahí hay algún problema con lo que es el género. Pero también es un indicador de la madurez. O hay otros test proyectivos, en el que, por ejemplo, el dibujo de la familia, que se utiliza también mucho en situaciones de peritaciones judiciales. Porque puede ser indicador de si hay alguna situación familiar desestructurada o si el niño ha sufrido cualquier tipo de circunstancia que va a expresar ahí. Incluso el uso de los colores. A la hora de que el niño o la niña hace el dibujo de la familia, pues el psicólogo, cuando analizamos ese dibujo que finalmente ha hecho, vamos viendo qué posición ocupa en esa composición que ha hecho. Si está cerca del padre, de la madre, si se ha puesto en una esquina totalmente apartado, como es la expresión sobre todo de la cara. Un dibujo, aquí tienes el lápiz, ¿vale? Y tú lo vas haciendo en la hoja. Hay otro bloque, junto con este, que quizás no es tan conocido, digamos, a nivel popular, que es los test que son gráficos neuropsicológicos. Estos test, por ejemplo, el test de la figura de Rey o el test Bender, son unos test muy reconocidos a nivel clínico, que además tienen un ovaremo y se pueden cuantificar. Y estos test nos van a servir para detectar deterioro mental e incluso van a dar indicadores de algunas conductas emocionales que estén mal. Uníamos cresta, la parte superior, cuerpo medio, la parte central. Al ser la española, una disciplina muy completa, hay que aplicar un método. Cuando tú haces un análisis, tú vas mirando ocho órdenes. Cada orden pertenece a una parte de la personalidad. Digamos que el primer orden son los márgenes donde se estudia el orden de las personas, el segundo es el tamaño, el tercero la inclinación, luego la dirección de la línea. Digamos que hay que seguir siempre ese método para luego arrojar un perfil fiable. Porque cuando tú vas analizando, hay rasgos que se repiten y se complementan. De hecho, si un rasgo solo te da una vez, eso no se refleja en el informe. Tiene que ser muy coherente el informe en sí, por eso hay que seguir un método, por eso luego hay que medir con el microscopio, por eso hay que usar el transportador, la regla, cuenta hilos. Usamos mucha para tejorrar o los grafólogos. La grafología se dedica más al estudio de la parte psicológica de esa persona, digamos, a través de la escritura. Se usa mucho, digamos, en selección de personal, por ejemplo, y para ver perfiles psicológicos y también criminales, en lo que es en grafología forense, de un autor o de una escritura. La pericia caligráfica se centra en estudiar la autoría de esa escritura sin entrar, digamos, en la parte psicológica. Es decir, que a través de esa escritura o de un anónimo o de cualquier firma o cualquier documento o manuscrito que esté cuestionado, es determinar quién es el autor de ese escrito o si ha sido falsificado, por ejemplo, las falsificaciones. Para determinar la autoría, por ejemplo, de una firma, que es algo prácticamente lo que más se demanda, que son firmas, en el caso mío yo trabajo en una doble vertiente, es decir, trabajo en un doble análisis que hago, uno del estudio morfológico de lo que es de la escritura, que estamos hablando de lo que es de la presión, de la velocidad, de las formas. Y por el otro lado estamos hablando también de los gestos tipos, que son rasgos o signos, digamos, personales, que son los que identifican o la huella identificadora de una persona que escribe. Es decir, eso puede ser el punto de una I, una tilde, la presión, los inicios, los finales, que son rasgos muy, muy personales que otra persona no lo puede imitar. Cuando nosotros escribimos, el cerebro está en funcionamiento y se activa un sistema neuromotor que es muy complicado de controlar, es decir, porque es subconsciente y no podemos controlar todos los aspectos. Está abierto hacia la izquierda, está abierto hacia arriba, está abierto hacia abajo. Hay una aplicación muy buena que es la orientación profesional. Se hace un análisis de sus habilidades y sus competencias y se puede averiguar de una forma muy exacta qué profesiones se le van a dar mejor a esa persona. De ahí ya nos pondríamos al análisis de compatibilidad de pareja, por ejemplo, y sobre todo, muy importante, el autoconocimiento. En los cursos que estamos dando últimamente vemos muchas personas que se apuntan con ganas de aprender cosas de sí mismos y con ello empezar a modificar, empezar a trabajar la reeducación gráfica para cambiar algunos rasgos de su personalidad. Parece que hablar de los test proyectivos es algo ya que de por sí no es fiable. Entonces, es una fuente más, pero también hay que saber cómo utilizarla y hasta dónde nos llega esa información. Yo no puedo hacer un peritaje judicial basado en el test de la familia. Eso sería totalmente parcial e incorrecto. Entonces, yo eso después lo complemento con otros test de personalidad, con otros test de inteligencia, con otros test de lo que también evalúa ansiedad, pero no hay que quitarle tan poca importancia a estos test. Se dice que la grafología es una pseudociencia porque no es científica al 100%. Digamos que es científica en referencia a que se basa en las matemáticas y en los porcentajes. Hay un programa matemático que también luego resume todo el informe que tú haces. Es importante resaltar la fiabilidad de esta disciplina porque del 90 al 92% es una correlación directa muy grande. Pero a nosotros no nos vale con decir, somos peritos judiciales, un juez tiene en cuenta nuestro informe grafológico, la ley también nos ampara porque cuando hacemos un informe hay que pagar un impuesto. Pienso yo que mucho mezclan como que van a adivinar la personalidad a través de una escritura y entra un poco en la adivinanza y que si esta persona es así. Pero realmente si conjugamos, esto es una opinión de mi punto de vista, si conjugamos entre lo que es la psicología o la psicopedagogía y la escritura, en realidad nos revela, la escritura revela muchísimo de una persona, de un individuo, porque lo que está cuando nosotros escribimos, lo que está en marcha es el subconsciente. Entonces es algo que nosotros no controlamos. Le ordeno a mi corazón que se detenga.